Miren mis amigos, y por qué no lo voy a mencionar, aquí tenemos el creador del barrio, debe ser siempre fuerte el canalito, cómo te sientes una vez más, estar aquí en Cumbres 2, al ser algo por aquí. Venimos aquí, apoyando a la gente, venimos de la PNC 13 del Andero, hacemos el Mickey, el negro, apoyando a la gente, a la gente que en verdad necesita, aquí estamos, aquí, allá, a sacar mi tengo, pero es. Muy bien, y pórtese bien, a ver mi negro, a ver tu canalito, cómo te sientes una vez más, por aquí en canal, adelante. Y acabamos de ver, que igual tienes el trabajo de Fernando Ruiz, de la Asociación Civil de Panza por Renar, porque nos hemos dado cuenta, que lo está haciendo en todos los barrios, hace un momento, acabo de llegar del arroyo de Rosarillano, igual, aquí con ustedes, y ahora continuamos. Una vez más aquí nos representamos con el negro, aquí apoyando, una vez más aquí a la familia, echándole la mano, en lo que podamos, pero es de corazón, no es acá, y vinimos a cumplir con todo el pueblo, y aquí, acá, le vamos a recorrer toda la república. Muy bien. Ojalá y esperemos, nos estemos representando en todo el barrio. Díganle, nomás déjale, ¿de dónde viene usted el caso de la carna, para que vayan? La BBC 13 apoyando aquí a los barrios, a los que más acá, que necesita, ¿verdad? ¿Quién importa el día apoyando o no, acá? Muy bien. ¿Verdad? ¡Fuerza, ven, carnal, esto! Ayudando a la gente. Muy bien, muy bien. Ayudando a la gente. Muy bien. A ver, carnal, a ver, a ver, a ver. No, no, él tiene la razón. Él tiene la razón. Saludos. Yo no, carnal. Vamos el día 28 ahí en el barrio. A ver. El 28 de febrero. 28, 28, hoy en los... Domingo, 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 Domingo. Ey. Son bienvenidos a la Kermés, una Kermés que convivimos. Y otra gente, en los barrios, en los pandillos. Los grupos mexicanos, ¿qué vas a hacer? Muy bien, ¿ya lo escucharon? Próximo 28 de febrero, Kermés Baile, en la colonia Rodolfo Holanderos. Saludos a todos y fúrese bien. Gracias, mi negro. Y aquí andamos, fúrese bien. Ya está.